Hola, buenas tardes, soy Naufel Laza, luchador de Kaiwan en 60 kilos, vengo de Melilla, de Olympic Center, junto con mi entrenador Aziz Giyati, y nada, vengo a decir que estoy súper súper preparado, mucho sacrificio, trabajo duro, y para mañana mi predicción sería otra victoria más, una racha de invicto, y inshallah, todo saldrá bien. Hola, buenas tardes, soy Badi, luchador de kickboxing de 78 kilos, y estoy súper preparado para el combate de mañana, y he trabajado duro, y inshallah, esa era mi victoria. Salve, hola, mi chiyati Aziz, me's director director de la Registración de Emergence, la Divina del Flanán, la seconda de Juan Israels, que nos puntaba con Amar El-Zeyes, pero nos humility con todos todos los negocios, como por ejemplo, en los suelos del tightening, en este momento, en este momento, Gracias por ver el video.